¡Hola! ¡Respóndele! ¡Respóndele! ¡Rápela, su pincha! ¡Para ahora sí! ¡Qué madre que eres su mamá también! ¡Bueno, la parte que le toca! ¡Fascínate, mamá! ¡Uy! 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 ¡Hombre! ¡Esta es la! ¡Es el fracaso de Mr. Reyes! ¡Eh! ¡Lo subo a internet! ¡No, hombre! ¡No puede ni con nada! ¡No! ¡Se olvidó uno! ¡Pasmina! ¡La casita! ¡La casita! ¡La casita! ¡No! ¡Mística! 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 ¡¿Pasmina! ¡Sí! ¡Hola! ¡Suscríbete! Ventus no juega ¡Ahhh! ¡Difecta! ¡No! ¡Ahhh! ¡Te gustó! ¡Ahhh! 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 ¡Con quién luchas! Como que me están loco respirando ¿no? ¿Con quién? ¡Ya hablo de familiar esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjame esa puerta cerrada! ¡Ahhh! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dúbete! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡A ver yo cuantas pames! ¡Uno! ¡Pase! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la puerta cerrada! ¡Duro échalo! ¡Mánale la nalga! ¡Tómame! ¡Y perdió la pizarraya! ¡Que porquería! ¡Retírate mi chavo! ¡Ya! ¡Seguridad! ¡Ya está el video! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa el retiro?